Con bailes folclóricos Presentación de bandas musicales y gimnasia rítmica Y portando la bandera azul, blanco y azul Autoridades del departamento de Matagalpa Relecharon el lanzamiento de las fiestas patrias 2023 Haciendo el lanzamiento oficial ¿Para qué? Para que conmemoremos, celebremos El 202 aniversario de independencia Y 167 aniversario de la heroica Batalla de San Jacinto Está lista la comunidad educativa del municipio de Matagalpa Así que decimos presente y aquí estamos haciendo patria Todos los fines de semana hasta llegar al 14 de septiembre Que son las celebraciones masivas y diferentes actividades Culturales, deportivas, encuentros de gimnasia rítmica Hay un sinnúmero de actividades que vamos a estar realizando En coordinación con el Ministerio de Educación Desde nuestros próceres, pasando por los indios flecheros de Yucul Son parte de las celebraciones que se llevarán a cabo Cada una de ellas son piezas fundamentales Para vivir en la Nicaragua que hoy tenemos Muchas referencias históricas Pero también hoy tenemos que seguir construyendo patria Fortaleciendo la paz, la estabilidad de Nicaragua Y hoy tenemos paz, tenemos esa estabilidad que tanto desearon Y por la cual lucharon todas las generaciones de nicaragüenses En los distintos momentos históricos que había que hacerlo Así que hoy también tenemos que seguir luchando Para que sigamos avanzando Seguir fortaleciendo nuestra paz, nuestra estabilidad, nuestra economía En Matagalpa, Simón Francisco Hernández, Crónica TN8